¡Suscríbete al canal! Mira amiga, sabe tus más íntimos secretos ¿Soy feo? Eres horrible. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, pues sí, cierto. F. F. La sinceridad duele, amigo. Otra vez con lo feo. Pero tienes una morrita que está bien pinche hermosa. Yo soy el guerrero dragón. Yo soy el salón. No, grud. Morir. Oye, eso es un insulto para mí. Tenemos hielo, frío. Unos genios. ¿Para qué comprar juguetes si existen los hombres? Vaya. Eso me dolió, eh. Eso me dolió. Cuando miau miau miau. ¡Ajá, se mamó! Pero miau miau miau. De lo miau miau. De lo miau miau. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona... No puedo ver el chat en el celu. Un minuto de su capacidad cerebral. ¿El cien por ciento? ¿El cien por ciento? ¿Sí? ¡Déam! Ah, este ya lo había visto, ese ya lo había visto. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Mi amor, ¿qué es lo que más te gusta de mi cuerpo? Ehm... Tus ojos y los modales. Sí, claro. Forman. Al hombre. Al hombre. ¿De qué color son? En ese momento... El celuado es verdadero. Nooo. Eso no me lo esperaba. De ángel. ¿Qué? Porque cada vez que los veo, veo un ángel. Esa maravillosa jugada. Bien, seguimos en 3-2-1. Vamos. Chambea. Jala. Tus vacaciones ya casi se acaban. ¡Oh, tu demonios! Lo que faltaba. Vención algo más roto que tu corazón. Ve, lo que pasa es que yo quedo como un amigo. Vos sos como mi hermanito. La verdad, yo solo quedo como un amigo. Jamás, pues son muy feo. Mi cuenta bancaria. Cielos. Qué macizo. Pero te confundes si la pierdes a ella. Es porque no puede ser nada bien. Cuando la persona que te gusta te dice, jaja, al menos eres gracioso. Eh, ¿qué me quiso decir? Un mal. Oye, sí. ¿Qué? Esa es usar la cabeza. O él le envías un mensaje y te deja en visto. ¿Acaso no lo viste venir? Y le vuelves a mandar otro con la esperanza de que te conteste. No. ¿Dónde está tu nar basura? Es una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Cuando me preguntan que cómo voy a pasar San Valentín. ¿Todo lo seguramente? Me lo imaginaba. Es que era muy obvio. Era muy obvio. Fui a comprar ropa y termine regresando con un patito. ¿Qué? Qué agradable sujeto. Pero como lloraba le fui a comprar un compa. Esa. Porque es lo que un hombre hace. Muy bien. Le mando un testamento por año nuevo y me responde igualmente. Buen intento, papón. Oye, sí. Oye, sí. Soy el de la moto. Que me haga el favor de quitar al motorista de atrás. Buena onda. Algunos centímetros más tarde. A ver qué hicieron. Ajá, se mamó. Ajá, se mamó. Esto es lo que dice. Lo que dice en la foto es un... Se mamó. Cuando eres el hombre araña. Sigirigitón. 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 Pero no el hombre de su vida. F. F en el chat. Enamorarte de tu mejor amiga. Nunca decirle lo que sientes. Perfectamente. Como todo debe estar. Pues la morra que te gusta quiere ser tu novia. Despierta. Es para darle héroes a su anterior novio. Nah. Pero me ofende muchísimo. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca qué? ¿Tocan? Pues sabrán. ¿Quiénes sabrán? ¿Quiénes son ustedes? No sé. Yo. Tú. Nuestro bebé. No creo. Que se lo van a robar. Qué basura. Cambiemos papeles. Yo soy el malo y tú el bueno. Como cuando se va a acabar el mundo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Cienes. Eres realmente un genio. Wembeza un men feo. Sin novia. Fracasado y al que nadie lo quiere. Uf. Pero eras vos en el espejo. Woot es porque estabas frente a un bebo. Viste y lo sabías como si fuera que los hice yo esto. Woot la jefa dice que no te pegará. Si sales de tu escondite. Un precio razonable. Woot sales y te pega. Escucha lo que me puse. Estafados Eso no era parte del trato El perro juega con la pelota Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Buen, te sacas una mala nota Y tu jefa te dice que no te va a hacer daño Siempre serás el dios de las mentiras El dios de las mentiras Y termina re muerto Buen, la profe dice equipo de 3 Pero no tienes 4 amigos Equipo dinamita Buen, ella te elimina Te elimina de ti O en el piloto desvía el avión Y se pone a hablar en árabe Uff Ya valieron todos Valieron todos Nos volarán en el pedazo Seguramente Saludos, obres mortales Bud, es para burlarse de ti Eh Vos sabés Este Este capítulo, este video Disculpe señor Si? Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral A ver Te puede hacer el cerebro Oye Oye Esta arriba del perro o no esta jodiendo Oh Cielos Que macizo El futuro es hoy No entendi eso eh Cuando la chica que te gusta Te rechaza Es Es lo mejor que tienes Ultron Pero después la ves besándose con su nuevo novio Que? No hay Tenías que decirlo Joder es feo Dime algo que no sepa Tonto No hablas porque calladito te ves mas bonito Ah Es realmente genial Cuando en el examen ponen verdadero y falso Es lo mejor que tienes Ultron Pero ponen justifica su respuesta Tenías que hablar Tenías que decirlo Coreanos y chinos reaccionan a latinas famosas Todas se ven iguales Con que derecho lo dices tú Con que derecho lo dices tú Se vino por una tipa que conoció por Instagram Se la borrí Que no sabes que esa tipa era yo Creo que el estafador resulto estafado Que pasaría si esta noche Te seduzco en mi coche Tremendo coche amigo Siempre he admirado a los hombres exitosos Esa es la actitud Papá viste la araña O la araña La que te engaña Se mamó Como tu novia Nooo Estuvo bien ahí el papá eh Oye yo solo estaba jugando Igual que ella Se la aplicó bien aplicada eh Oye Te baña con jabón anti imperfecciones Y te borra la cara Y te empiezas a desaparecer No me quiero ir No me quiero ir señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir Siempre he admirado a los hombres exitosos Wow Hola guapo disculpa Mi chata andaba un poco mal ¿En donde tienes tu casa? En Minecraft Creo que... Resulto estafado Mamá todos me dicen gorda No hagas caso ¿Tienes tarea? Si Pues no dejes para marrana lo que puedes hacer hoy Oye Eso es un insulto para mi Esa es todo feo eh Aguanta 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 Eh... hay un mensajeo corto ahí O en tu jefa te va a dar con la chancla Podría ser el fin Pero... Llega a tu abuela No tienes poder aquí Aparte de feo eres tímido Niéguemelo Noticia Captura a un hombre que invitaba a mujeres a cenar Y al final escapaba para que ellas tragaran Es mi venganza Es mi venganza No No Disculpe señor Si Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral 100% Che esto tiene mas propaganda que no se que boludo Hice como 30 clics ya Damn Cielos que maldizo O en tus compas y tu se le van a declarar la misma chica Uff Que gana el mejor monstruo Lo rechaza todo Eso no lo viste Aaaaah Muy bien Ahí terminó En esta época no había meme del final así que ya lo terminamos acá Ok Estuvo bueno eh Estuvo bueno Cuanto vamos ya 20s Amigos ya se me terminó la mitad del tiempo Creo que me voy a quedar una hora y media porque se me está haciendo muy corto Bueno Un stream de una hora pasa pero volando Con razón hay stream que hacen Yo creo que hacen de 3, 4 y hasta 5 horas Y otros que se meten en especial de 12 horas que es increíble no se como hacen 8 horas Tan Wow Después puedes reaccionar a si te ríes pierdes Seguramente Obviamente Pero primero tengo que terminar la parte final del video que esto después lo voy a subir a youtube Bien y ese fue el video 20 de memes random bastante buenardos como siempre Aunque vemos que el tío El tío El Risas Estaba medio sad en esa época porque eran todos depresivos esos memes Pero bueno Estuvieron bastante copados igual Así que bueno Gracias por ver el video hasta acá Super mega like Suscribirse No olvides activar la campanita Y puedes seguirme en mis redes sociales En mi instagram En mi twitch Así ves los directos cuando estamos viendo esto en vivo Y bueno nada Eso va a estar todavía abajo en la descripción Gracias por estar ahí Super mega like Y bueno nos vemos en el próximo video Bye